Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David, y danza y danza, y danza como David Solo para el, solo para el, solo para el, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon a sella mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Que allá en el cielo Nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Un paso más Un paso más Un paso más de fe Un paso más Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios ¡Gracias! Mi amado Salvador, contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, el consuelo Mi tristeza me quita todo, pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la válida Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gloria a Dios! Yo sé que Jesús Cristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contentaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Floreo Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios 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 Hay una palabra, Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad nadie te podrá ver, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, que vive en mi interior, y me defenderá. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Gracias Señor, me gozo en tu presencia, Padre. Gracias. 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 Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias por ver el video! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era la gloria de Dios, pero 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 la gloria de Dios, pero era la gloria de ángeles subían ángeles bajaban ángeles subían pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Y era una escalera, oyeron, que Jacob venía, y era una escalera, la que Jacob venía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía, a quien le bajaba, a quien le subía. A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía, a quien le subía. Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad ¡Gracias, Señor Jesús! Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudes Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudes Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me diste su poder Gracias, Señor, que tú me diste su amor Gracias, Señor, que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor Jesús merece su poder Gracias Señor Jesús merece su amor Gracias Señor Jesús merece sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Eso, venga Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza ¡Suscríbete! 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 Primero, fuera de ti, no hay otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagot y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagot y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Jesucristo confío en ti porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al canal, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagot y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un poco que me está quemando Siento un poco que me está quemando Siento un poco que me está quemando Nueva lengua, nueva danza Sin santidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sin santidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El espíritu santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El espíritu santo ya llegó Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y el alma Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un poco me está quemando Siento un poco me está quemando Siento un poco me está quemando Nueva lengua, nueva danza Sanidad de liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad de liberación ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Siento en la mano, lo siente lo quiero, lo siente en el cuerpo y la alma que me Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Que quema, que quema, que quema. Que quema, que quema el alma. Que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Que las cadenas rotas están. Que las cadenas rotas están. Que las cadenas rotas están. En el nombre de Jesús. Que las cadenas rotas están. Que las cadenas rotas están. Que las cadenas rotas están. En el nombre de Jesús. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo el Espíritu de Dios Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como lleva a mi mano tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, y mano tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y mano tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo, el cielo, lo queremos Y fuego, fuego, el cielo, lo queremos Y 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 fuego, el cielo, lo queremos Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Música Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Música Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí y no se esturbe en nuestro corazón. Señor, dame más fuerza, Señor, dame más fuerza, Señor, escuche a mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Música A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar. Música Señor, dame más fuerza, Señor, escuche a mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Música Música A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar. Música Señor, dame más fuerza, Señor, escuche a mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Música Señor, dame más fuerza, Señor, escuche a mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Música 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 A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar. Música Y no hay día que no me goce, Señor. Música Hay fuego en mi corazón Música Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce, mi hermano. Música Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Música Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Música 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 Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce, mi hermano. Música 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 Yo te alabo, señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, padre. Música Música Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falté, yo le alabo, yo le alabo con mi voz. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él, ya me fui con él. Música Música Nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia padre Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.